¿Quién es Camín? Porque a ti si te ves en la mirada, se ve que eres de calle. Un día estás aquí, otro día estás en lo alto, ¿me entiendes? ¿A qué viene a tirarme, bro? ¿A qué va a tirar barras de no sé qué? Yo tuve una anécdota, te la voy a contar. Te le metí fuego al monte. Voy a decir que a ti la música te ha salvado. Yo dije, Camín, aquí. No seas desagradecido, bro. Que tú estás ahí por mí, cabrón. Si es mentira que venga yo y lo vea. Si quiere un traje de 10.000 euros, me lo compro mañana, ahora. Pero él sabe que yo en el Fórmula 8 lo he hecho bien con él. Y se está equivocando. Ese Ico fue por mí. Muy buena, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos súper activos. ¿Vas ahí? Da, pues. ¿Cómo no? Estamos aquí súper impresionantes con Camín. Dísela ahí, Camín, activo. Gente aquí, 1.000, 2.000, 3.000 subiendo followers aquí. Impresionante. Tenemos aquí detrás a Pocholo, la leyenda de Granada. Todo el mundo lo conoce. No hay que dar mucha luz. Y a Juanfra también de ahí de la costa, sureño. La leyenda viviente, como ya me he dicho. Sureño de Granada. ¿Me paramos el cinturón o no se aparta, Moli? El cinturón está en Córdoba, ten cuidado. Va a ver el cinturón, que está ahí en Algeciras, ¿no? Impresionante. Antes de arrancar, tengo yo mi patrocinador Libal, los número uno, que tú te caes de cabeza contra el suelo y no te pasa nada. El casco te salva. Después te lo voy a dar, ¿vale? Esto es impresionante. Sí, para la nieve, para cositas aquí. Esto es del cinturón. Póngala por ahí, por favor. Esto está impresionante. Vamos a dar una huerta, un huertario. Vamos por aquí. Todo en Madrid. Hay que decir que estamos súper activos aquí por Madrid porque vas a actuar, ¿verdad? Sí, vamos a actuar aquí en la sala RAM, ahora aquí en la canes. Estamos aquí activos, que vamos a llegar hace un rato. Y aquí en el Batmóvili, tú sabes, vacilando un poco. Este estaba diciendo si el Batmóvili tira, mira, mira, así tira, ¿o no? Está bien, está bien. Como puede ver, tira, tú tienes más caballo. Hombre, el otro tiene el Lamborghini y el colega tiraba, pero este tira, está bien. Hombre, tú tienes 700 caballos, tiene más caballo que una cuadra, que una cuadra vieja. Bien, bien, va a armar, vamos a armar, vamos a armar. Sí, siempre. Ese fue lo que me dijo. Es un gallo. Cuando fui al barrio de Jaycee Reyes, fue lo que me dijo. Me dijo, hermano, vas a armar. Está bien, está bien. Casi tenemos un accidente con una moto, gente, y todavía no hemos empezado. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Puede que es así, bro, así tiene que ser. Si no, no tiene gracia. Exacto, exacto. Y si nos empotramos, me da todavía, hermano. Exacto. Vamos a decirle a la gente que se suscriba al canal, por favor, ahora mismo, para que la gente se no active. Díselo tú, que a mí no va a ser mi caso. Todo el mundo que quiera ver la entrevista más dura de España, Van Mowly, vacilando. Hay de todo, hay de todo lo que quiera buscar. Ahí está, Van Mowly. ¿Cómo le explicarías a alguien que no te conoce quién es Camin, del tirón? Mira, Camin es un chaval de Granada, un pueblo de Almuñeca, de la costa. Coño, de la zona buena. Sí, de la zona buena. Y nada, un chavalito de 23 años ahora. Cuando yo empecé así más fuerte, tenía 20 años. Ya llevo tres añitos ahí, tú sabes, dando guerra. Y nada, un chaval que canta lo que siente, que te hago algo bonito, que te canto de la calle también, porque es lo que he vivido, hermano, y yo he crecido así. No te digo que soy el que más, porque no, pero la calle te hablo, el aspecto de yo haber pasado fatiga, como se dice en Granada, ¿sabes? Sí, porque tú antes de triunfar en la música, porque ahora contaremos cómo ha sido tu infancia, porque a ti si te ves en la mirada, se ve que eres de calle, ¿sabes? Eso se nota. Bueno, pero, ¿qué calle para ti, Mongris? Calle, pues, una persona que busca vida, que no se lo han traído todo regalado y que han luchado por salir adelante. Claro. Que tampoco hace falta. Así, así. No hace falta. Hoy en día también el concepto de esa calle es como no. O sea, yo... Eso es como yo lo veo. Me siento orgulloso de haber salido de mi... De haber luchado por algo que he querido y estar viviendo de ello. Para mí eso se calle y ayuda a mi familia. Eso es calle. No, no, claro que no hace falta ni pegajalones de bolsa ni de esos. Pero que suena feo, porque ya se está como de feo decir de la calle, ¿me entiendes? A mí no me gusta como de la calle porque una etiqueta fea, ¿sabes? Porque de la calle son gente humilde, gente obrera que lucha por sacar su casa adelante. A lo que me refiero, que se nota que no has venido de un colegio de pago y te lo han puesto todo regalado. Claro que sí. Sino que gracias a tu talento has conseguido salir de tu barrio y lleva tu música por el mundo entero. Claro, y ese es el mensaje que yo quiero darme música. Que camine eso. Decirle a los chavales, oye, apretadas, que si queréis ser futbolista, cantante. Que yo no tenía un duro, hermano, que estaba mallado en mi casa, ¿me entiendes? Y de la noche a la mañana con un colega en su casa metiendo, 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 le lo conseguí, hermano. ¿Y tú qué es lo que escuchaba? ¿Qué fue lo que a ti te inspiró para decir, tío? He escuchado mucho, bro, escuchar Deano, he escuchado el rasureño Alhazze, me acuerdo cuando empecé, he escuchado Gordomaster, yo que era más así, sabe, raro, 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 raro fuerte, ¿no? Sí, era como, pero un rato yo lo veía azureño, así, pandillero, tal, como, me gustaba ese flow, sabe, no tan de filosofía y todo, ¿sabes? No como Nach y eso a lo mejor no... No, yo eso no lo escuchaba, lo respeto porque pienso que es una locura, pero me ha gustado más esa movida. Sí, más los raperos de calle porque el Hassel, el Gordomaster también ahí de Málaga... Eso también yo, tú piensas que yo soy de 2000, yo tampoco soy tan grande, entiendes, soy chico, y yo, pues, cuando Ñengo, creo que era 2007, 2008, hacía esa música, hace requeto antiguo, Don Omar, Yankee, Omega, ¿sabes? Sí, pero tengo Calderón, ese flow era increíble, hermano. Sí, 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 no, Tengo Calderón tiene la canción esa, ¿cuál era? La de bandolero, ¿no? Sí. Ese para mí es el himno. Es un himno. Tú estás a las 4 de la mañana en una discoteca y te ponen bandolero... Y se cae la discoteca. ¿Dónde estás? Sí. Te pones con la barrita en verde rápido. Además, yo creo que está en Alemania, no entiende español. Escucha ese tema, hermano, y se cae igualmente. Se cae igualmente la discoteca. Hemos elegido el mejor sitio de Madrid para dar vuelta con el coche, impresionante, no nos molesta nadie, ¿verdad, no? Sí. Nada más que la policía, que no está siguiendo, pero tenemos el I-8 activo. Y la chimenea también. La chimenea impresionante. Yo me creía que con JC Reyes había tocado techo, pero aquí está el colega apretándole. Sí, JC es duro. Yo escuché la entrevista, decía, artista que viene conmigo al estudio, se coloca, yo soy uno de ellos, hermano. ¿En serio? No te voy a engañar. Y yo he fumado muchos años, tal, pero ese loco, cada vez que me meto con el estudio, uff, fuma, fuma, ¿eh? Sí. Y claro, tú estás encerrado y tienes que salir a que te dé el aire un poco, hermano. No, no, está claro. ¿Y cómo es montarte en el estudio con JC Reyes? Es una bestia. Se tiene que sentir la presión, ¿no? Porque le metes el lápiz fuerte. Es bestia, bro. La verdad que es súper agradecido con él también y... O sea, es un duro, hermano. Que hoy te voy a decir que no sepas tú. No, no, ya, ya, ya. Pero hay que decir que da la casualidad, tanto para ti como para él, que los mayores para los vuestros son juntos. Sí. El amor y mafia eso es un enga, ¿eh? Porque ha sido algo... Es como el bandolero de Teco Cardenón, pero ese es vuestro bandolero. Claro. Total, total, total. ¿No? Así, así, como se vea. Yo lo que te he visto a ti en concierto y a él, cada vez que suenan las primeras notas... Ya la gente... ¿A que sí? Sí. Es un tema que salió así. ¿Y cómo salió? ¿Cómo surgió eso? Yo fui porque tenía un grupo, yo lo conocí por primera vez, yo ahí todavía no... Y fui a la más igual que una discoteca de grana. ¿Y la más gorda? Sí. Y ellos cantaban allí, y yo ya la había escuchado, tal, y a través de la humana y eso. Dice que lo trajeron ellos, que hacía una fiesta allí, con Toneo se llama. Pues me pusieron en contacto con él, y le enseñé tu nombre, en ese momento yo que no lo había sacado. Le gustó, me dijo, a ver si nos juntamos, tal, no sé qué. Y una mañana, creo que fue, por mañana a mediodía, me envió el tema, ¿eh? Ya hicimos buenas amigas, tal, ¿sabes? Y me envió el tema, y digo, hostia, está duro, Juan, tal, voy a grabar. Y me metí a grabar, le envié, tal. Luego me fui para allá, regrabé las voces, lo hice bien con él. Él también me dijo, por aquí, vamos a meterle por aquí. Vamos a hacer esto. Y yo sabía que era un hit, porque el coro era un hit, mi parte despacito era un hit, y eso era... Pero fue así, hermano, como te digo, un colega mío tuvo un problema, tenía que operarse allí, está. Y me dijo, le dije, estoy por Sevilla, estaba así, nos vemos. Nos vimos, dice, vamos a grabar el videoclip. Y además recuerdo, bro, fíjate, que yo no engaño, yo soy, lo que te digo, es claro. Que fuimos y me pidió un conjunto, no me acuerdo qué marca era, para el videoclip. Y dijo, bro, te voy a comprar un total, no sé qué, me lo compro, bro. En serio, te compro el suyo, hermano, te lo prometo por mi vida. Y eso es que eso es que todavía no estaba ahí, nada, que... No, pero él ya hacía concierto con su grupo, es un... ¿me entiendes? Un gordo, hermano, eso es lo que te digo. Y digamos que tú estabas ahí más empezando, ¿no? Claro, yo estaba ahí empezando, hermano, tú piensas que yo vengo de cero, hermano, de cero, cero. Pero él te dio la mano, ¿eh? Que yo antes podé invertir en música, pues, ayudaba a mi familia, a comprar para casa, ¿me entiendes? Cuatro cosas, y eso era lo que yo venía así. Y la música la tenía de hobby. Ahora, ¿y en qué momento pasó de ser un hobby a hacer un trabajo ahí? Yo hice un ganga, un remy de Brian Mayer, y de repente fue como fluyendo. Y luego conocí a mis managers, y nada, como que decidieron invertir en mí y tal. La movida, como suele ser, sacamos un tema. Yo ya venía fuerte porque ese tema estaba cogiendo muchas veces allí, y la gente de Cádiz fueron los primeros, ya Sevilla. Esos son siempre más activos, Sevilla y Cádiz, hermano, ¿sabes? Por lo menos para mí. Y la vibra andaluza. Y nada, ahí empecemos a fluir, 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 y la cosa fue más, más. Y fue poco y a poco. Cuando iba a dar mi primer concierto vino la cuarentena. ¿En serio? Me pregunto qué tazo. Ya mentalmente yo otra vez digo, coño, estaba saliendo para afuera y ahora como que, ¿sabes? Sí. Pero bueno, seguí, hermano. Y gracias a Dios, a día de hoy aquí estamos. No lo dejaste. No lo dejaste. No, no, no. Y ya se convirtió en una realidad. Y como estabas diciendo que tú ayudabas a tus familias, ahora tienen que estar flipando contigo, ¿no? Sí. A veces me gustaría más, pero bueno, todos saben la vida al lucharlo también. Ahora los tengo contentos gracias a Dios y sé que no les falta y yo con eso ya estoy bendecido. ¿Cuál dirías que es tu estilo? Porque yo veo, como yo lo veo desde fuera, ¿vale? Como que mezcla un poco el rap con un toque medio aflamencao, medio latino. Como que no es ni rap, ni flamenco, ni pop, ni reggaeton. No, yo hago de esto. Te hago un acústico como tu celos, ¿me entiendes? Y te hago un transcriminate hablando de lo que yo siento, de lo que he vivido. Te hago... menos pop que todavía no toca ni rock, hermano. Yo hago todo lo que sea, lo que me ponga. Mejor o peor, pero te lo voy a hacer y le voy a meter, ¿me entiendes? No le he metido al rock, pero cuando no nos demos cuenta aparece como una guitarra y levantándola. Dándole caña ahí en el barrio. Ya sabes, tú a tope con la cope. Pero a la gente, sobre todo, lo que más le llega son las canciones que tú has hecho como más lentitas, ¿no? Sí, más bonitas. Es que no sé, porque yo la suerte que he tenido que hice un acústico bonito, tal, que yo nunca pensaba que tal, me funcionó. Y luego saqué un track como Lumir, que es un track con un mensaje de superación. Y también me funciona. Entonces a la gente le gusta lo bonito y la superación. Porque también el golferío, como se dice allí, lo bonito, ¿me entiendes? Sí, pero sobre todo lo que tú dices, lo del golferío, los chavalillos, eso lo tienes todo activo, ¿eh? Sí, sí, sí. En Puerto España, ¿eh? Que yo me he dado cuenta, tanto los mensajes que me han hecho a mi llegada, como lo que yo veo en tu público, que a todos los chavalos los tienes locos, ¿eh? Sí, 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 gracias a Dios estamos ahí, tí. Los tienes por ahí locos. ¿Y cómo era en el colegio? ¿Eras bueno o eras malo? Si te cuento, no veas, te da risa. No, no, cuenta, cuenta. Yo tuve una movida porque, vamos a ver, yo empecé bien, yo en verdad era listo. Siempre he sido listo. ¿Pero qué pasa? Lo típico, cuando cambia de la escuela de instituto, te vas con tu vecino. Allí se dice, vamos a chuparnos la clase. Y no vamos a primera hora, ya empiezas a fumar con el tabaquillo, el rollo, ¿me entiendes? Y ya yo iba a la clase y ya estaba aburrido. Me ponía en los cristales, ponía mi nombre. Ah, que era un parte de incidencia. Me mandaba, acabé en un año con 600 partes, el máximo. Era famoso en el instituto, hermano. Eso es verídico, te lo puede decir mi jefe de estudio en esos tiempos. Casi te dan el disco de oro. Manolo Mesa, un saludico grande. Manolo Mesa se llama. Vino un concierto mío a él, me lo saludé también por ahí. Me decía, tú eres bueno, pero tiene un fallo que te distrae muy rápido. Y acabé, hice récord, hermano, en parte, ese año. Luego de ahí me mandaron... ¿Y no te dieron un premio o algo? En plan, como un grammy o algo? Hola, qué barra, ¿eh? Estaban deseando que... Mira, me expulsaron tres días, luego cinco, ¿no? Que era una semana. Luego quince días, luego treinta. Y ya de última a un trimestre, entero, tres meses. Ya cuando tú llegabas, que iba a ser la escuela. Si tú ya llegabas y ya te perdió un trimestre, ¿entiendes? ¿Tú eras el Bapuni del colegio? Sí, pero no, porque era travieso. Hacía joya los extintores, me ponía... ¿Sabes? Me ponía con rollo así, eso. O sea, tú, por ejemplo, estaba la profesora allí de matemática y tú le vas a estar... En el cambio de clase, en el pasillo, no veías nada. Luego, me acuerdo un tiempo que se dio, yo solo y con mi colega, ¿me entiendes? Un tiempo se dio por unas zapatillas que había de luces. Yo me las compré doras. De luces, era un chinas, no tenían marca. Iba por allí, que me sentía yo, ya, Daddy Yankee, ¿me entiendes? En el instituto. ¿Vas haciendo el extintores? Sí, sí, sí. Y los maestros flipaban, hasta yo me los ponía en la clase. No quería, me las ponía de colores. Pupu, parecía que yo una discoteca a los pies. Eso era lo más bacán. ¿Y te pillaron con el extintor en las manos o...? Sí, y luego ya... Eso me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado, ¿eh? Las pinturas estas, Carioca, eran. Sí, sí, sí. Yo las tiraba al suelo, las ponía todo aquello que no se quitaba luego. Cosas de niños, en verdad, eran travesuras de niños, que cualquier chaval de pueblo está, no sé qué, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. El que no estudia, está haciendo lo de... ¿Y cómo te digo el capullo? No, de 600 partes, lo ha dicho para decirlo, ¿o? Fueron como 600. No, fueron 620 y pico. ¿620 y pico partes? Entonces, te ponen como tres o cuatro al día, ¿no? Ya no sé lo que haces conmigo, ¿no? Porque ya como... ¿Y el niño va a caer a casa en plan de que le dicen a lo mejor a tu familia? Claro, es lo que te iba a contar. Llevar a este niño ya. Luego, cuando me expulsaron tanto, ahí está la asistenta social, que hice. Y ya hablando con mi madre está, mira que el niño falte, el niño no está estudiando, se está comportando más, está... El pobre de mi, bueno, vaya, no sabía qué hacer conmigo. Porque yo siempre he sido muy civilizado. Y vinieron, mira, que nos... Yo tuve una anécdota, te la voy a contar a ti. Te la voy a contar a ti. Te le metí fuego en monte. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que yo tenía 14 años y le metí fuego en un monte. En un pueblecito en montaña. Te he dado cuenta que tú en el colegio vaciaban los extintores y en la calle le perdían fuego los montes. Pero era por aburrimiento. Es que a ver, a ver que me explique. Cuéntame, cuéntame. Yo estaba aburrido. Cogí un mechero, pipí, aquello era cañavera seca. Cogí un mechero. Con la tontería de lo primero, una llamarada. Y la apague. A la segunda vez ya no me dio tiempo. Ya el monte, ya el helicóptero. ¿En serio, tío? Después de quemarse yo acababa de comprar un móvil. Y entonces, después de quemarse yo llorando. Yo lloraba por el móvil, no por el monte. Fíjate tú, porque tienes 14 años. Claro, era nuevo. Me acababa de comprar un día antes. Después de todo, se apagaron el fuego y fui para allá. Eso es periódico. Está ahí en las noticias. ¿En serio? ¿Qué tiene que poner la gente para verlo? No, pero tampoco. No, 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 no. Pero qué periódico si... Claro, los que me conocen lo saben. Ya, no, ya, ya, ya. Y nada, pero cosas de niños también. Y a través de ahí ya la sistema... Me fui a la escuela de monjas dos años. Y ahí me saqué segundo y tercero. A la vez en un mismo año. ¿En serio? Yo tenía ocho suspensas de segundo. Yo hice dos años en uno. ¿Dos tío? En Graná, en Graná capital. Y ya con todo eso está... En cuarto como que me rayé con una monja. Y me salí, ¿sabes? Me escapé de allí. Tenía libertad de isla. Se dice que viene un... ¿Cómo se dice esto que viene cuando viene de menor? Un educador. Un educador. Y me quedaba un día, hermano. ¿Sabes? A través del juicio del incendio estaba. Me quedaba un día y me fui, tío. Pero al final... Siempre ha sido bueno. Pero a los del monte no te trincaron, ¿no? Sí, claro que me trincaron. ¿En serio? Claro. Yo siempre te trincaba, ¿no? Ahora... ¿Cuántas...? Ciento y pico ahora. La comunidad. Yo qué sé yo. Ya ni me acuerdo. Era chico. Entonces era malillo, ¿eh? Entonces tú... Entonces se puede decir... Pero si es bueno. No, no. Era bueno. Era buena persona. Buena persona. Buena persona. De buen corazón siempre, hermano. Pero travieso, claro. ¿Te gustaba eso? Prende fuego. Pero hay peor es que yo. Allí había... No, sí. Peor que yo decía. Qué cabrón. Peor. Peor. Es Vinladen también. Pero una cosa es que te iba a decir. Pero una cosa es que te iba a decir. Entonces... Por lo que te he entendido. ¿Se puede decir que a ti la música te ha salvado de hacer más tractadas más grandes, no? Sí, porque ya no vamos a un momento más. Ya en el momento de la música yo siempre dentro de mí decía algo, claro. Decía algo que yo iba a conseguirlo. Yo era bueno. Todo el mundo allí me lo decía. O sea, mi pueblo estaba ahí. La gente allá de fuera que me iba conociendo me lo decía. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Yo empecé con un grupo que nos llevábamos los butas. Y nos juntábamos todos. Íbamos por ahí haciendo... Por locuras de esas. Tú sabes. Cosas de niños también. Muchas movidas. Raras. ¿Prendiendo el fuego a las cosas por allí? No, pero en peleas, en movidas. Yo que sé. Eran tonterías que no hubieron verdad porque... Tú sabes. Ya está. Ya está. Y... Pero cantábamos todos. Éramos una unión hermano. Éramos como una familia. Nosotros nos arropábamos entre nosotros. Y ya desde ahí como que nos íbamos haciendo grandes. Nos íbamos separando. A uno le gustaba más la música. A otro ya no la veía tanto como para cantar y hacer videoclip. Pero yo siempre lo quería. ¿Sabes? Sí. Entonces yo me metí. Con un colega le decía. Bro. Pégate conmigo. Que lo vamos a conseguir llevar a ese separo de mí. Yo ya tuve que buscarme la vida para arriba, para abajo. Para ver donde grababa. Para coger cuatro duros para grabar. Y hasta que conocí a los managers. Yo ya tenía el ganga. Se acabó. Tú tenías el talento. Y yo te enseñaba el camino. Te vamos a invertir. Eres bueno. Y dije. Pues bueno. Vamos para adelante. Yo no tengo nada que perder. ¿Sabes? Y así. Estir de ahí. Pues para adelante. Para adelante. Porque dicen los managers que tenías dos. Sí. Vale. Ahora uno en verdad. Ahora uno. El otro era la mano de oro ¿no? La mano de oro soy yo. Pero sí. El nombre que él dice que se hace llamar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué? No. Eso lo creí yo. Por las típicas pautas. Ya sabes tú. Que yo decía. Que a mí bebe la mano de oro por el lápiz. ¿Me entiendes? Toda esa movida. Él decidió quedárselo. Pues yo tampoco se la había quitado. Porque. Es una tontería. Decirte. Ah. Y también es porque tú tienes ahí la mano ¿no? Ahí. El anillo. Ese anillo es típico. Ese anillo es guapo ¿no? Sí. Este anillo es joyería iglesia. Eso le pega un puñetazo a uno. Y es como si le pusiera un sello. Sí. Los 17 puedes ir para tu casa. Pues seguimos por aquí tío. Ya que estamos hablando de la mano de oro. Vamos a hacer un inciso. Porque. Hay muchísima gente tío. Tanto como cuando le hice a él la entrevista. Como cuando te la he hecho a ti. Sí. Que me han dicho pregúntale por uno y por otro. Él me comentó como que. Como que el problema vuestro fue. Que te había dejado un coche. Que además se ha hecho viral. Que. Como que te había dejado un coche. Y que. Tú solo dejaste a otro. Y alguien lo estrelló. Y tú no te hiciste cargo del coche. O algo así. No hermano. Eso cada uno va a dar su versión. Ya depende. Cada uno. ¿Qué pasó exactamente ahí? Ahí no pasó nada hermano. Y nosotros ya veníamos. Cuando tú convivas con una persona mucho tiempo. También siempre va a haber peleas. Va a haber mosqueos entre uno. Es normal. Es lo normal. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona. Que yo. Mi música es mía. Y yo hago lo que sienta. Y lo que quiera. Lo que me salga de los huevos. Hablándote mal. Y pronto. Él ya se mosqueaba. Porque. Mi grupo de amigos. No era su grupo de amigos. ¿Sabes? Yo vengo una. Yo vengo de un grupo de amigos. Diferente a lo suyo. ¿Sabes? Mi grupo de amigos. Por chavales que están ahí. Tú sabes. Por fumando. Tal. Estaba. ¿Qué te voy a decir? Un. Y es como que no encajaba con mis amigos. Pero yo le decía a bro. Que son mis amigos. ¿Me entiendes? Porque yo voy con tus colegas. Y sus risas no son mis risas. Sus bromas no son mis bromas. Porque somos de manera. Pensamos diferente. Es normal. Somos de otro círculo. Lo hemos criado de otra manera. ¿Me entiendes? Eso de momento no. Y la separación así fuerte que vino. Fue porque. Nosotros íbamos a un concierto. Y un colega mío tenía. Nosotros no teníamos coche. Porque era un Peugeot 207 hermano. Fíjate tú. Te estoy dando un Peugeot 207. Estamos hablando de 2020 ¿no? 2021. Ese coche vale. 600 para 2.000 euros por le vale. Y. Y nada. Estábamos ahí. Le dejamos el coche a un colega mío. No me lo dejó a mí. Se lo dejó. Él se lo dejó a un colega mío. Porque tú no conduces ¿no? Claro. Y. Y cogió. Y. Estaba la autovía bajando de grana. Porque está como a una hora. Mi pueblo. Y. Se le reventó la rueda. Se fue el coche. Pum pum. Se estrelló. Y. Eso fue todo. El coche para el de Quase. Se entiende. Que pasa. Él me llama a mí. Mi colega me llama. Yo venía cansado de estas. Cuatro conciertos. Y digo. Ahora. ¿Qué hago yo? Mi colega. Mi manager. Llevo dos años con él. Día a día. Que también lo aprecio. Digo. Bueno. Ya está. Ya hablando con mi colega. Digo. Bro. Ya está. Él dice. Que tal. Que la ha roto el coche. Se ha reventado. Como haya sido. No pasa nada. Comprar un coche. Nosotros le ofrecimos. Después. Fíjate. Lo que te estoy diciendo. Si es mentira. Que venga yo. Y lo vea. Yo le compré. El mismo coche. Se lo compré. El mismo coche. Tengo las conversaciones. En el otro teléfono. Bro. Y él decía. Que no. Que él quería ese coche. Pero claro. Ese coche. Ese coche. Ese coche. Ese coche. Ese coche. Claro. ¿Sabes? Y al final. Pues ya de ahí. Fue la explosión. Luego él también. Hizo cosas feas. Por su parte. Porque yo. Yo andaba bien. Con mucha gente. Las puso en contra mí. Ahora el tiempo. Más da la razón. Porque a lo primero decía. Puede ser paranoia mía. Pero ahora. O sea. El tiempo. Más da la razón. Porque hay personas. Que me han dicho. Oye. Es que. A nosotros nos dijo. De elegir un bando. Así. Como suena. ¿Entiendes? Porque a mí me da igual. Yo vivo bien. Como bien. Claro. O como fue eso. Exactamente. Cuando. Claro. Estando conmigo. A los meses. Sycox de allí. Yo tengo temas con el 2015. Yo. King Levy. Me lo dijo. El. 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 como mi mamá y como ellos me decían que yo era la punta de la bandera me entiendes pero porque tú sentías mejor que me va a estar 100% contigo si ya habíamos que no tú no lo mismo llevo yo me pongo yo que soy artista no me pongo más de manager no lo mismo que yo llevo un artista en ese entrenar que me centra en dos después de estar bien se aterra yo un poco no que en verdad no me molestaba pero decía no va a ser lo mismo pero no por mí ni por mí ni por el chaval porque bike como vaya a ser no me entienden hay que dividirse entonces si hay concierto de los dos a la vez claro son movidas pero bueno ya con eso pues ya hablemos lo organizamos vale pues lo hacemos si no íbamos a todos lados juntos hermano llevas ahí como nos lleva a todos lados hermano a todos sitios y esos periódicos más como me lo pones tú y yo tú mañana lo llama dice hoy estoy contado pónmelo aquí pero el niño te tiene que decir que sí hay cosas casi su músico y al artista que conocía conocía muchos artistas cuando yo me lo llevo a los estudios y hay artistas que te puedes decir yo no engaño yo no te voy a hacer de una película y un periódico de colaboraciones que han hecho que han triunfado han sido por la gente que tú ha presentado y todo rollo es hombre todo viene de mí o sea por ejemplo a las de bueno la de yis y rey como tiene buena relación con él sí pero yo conocí allí sí por andrés eso sí es verdad pero hay que no quiero decir nombre ni meta artista porque eso no es pero con artistas que sí pero que a mí no me ha importado yo en ese momento yo decía pues y triunfa triunfamos los dos y hola nuestra polla y vamos a disfrutar su nada claro claro tocar ya que que al final pero que tú sabes cosas que hay que ser más hombre no hay que hacer yo soy una persona muy agradecida con quien me ayuda te lo prometo pero por ejemplo entonces quién ha sido más desagradecido por lo que estoy diciendo el psycho o la mano de oro porque tú sientes que a lo mejor yo con él nunca tenía una con el psycho al revés siempre cuando cortamos llevamos bien nos pegamos una fiesta borracha y no de puta madre pero como tú sabes ya nos separamos escoge bola está y ahí no ya no está la distancia notado yo con artistas sabes a mí por ejemplo por decirte y no que esté buscando nada a mí me da igual la música sabe ya día de hoy yo lo que quiero es tener mi familia bien claro la índigo yo me llevaba increíble con ella me entiende pero durísimo cuando nos separamos ya quiero mi niño como me alegra que seas de granata así como suena hermano que ya te ganan así y la noche a mañana como que estás pero como eso mucho hermano pero la que yo no se lo tengo en cuenta será porque a lo mejor a la casa él ha podido decirle algo de mi malo tal tú crees yo no se lo tengo en cuenta hermano yo tampoco voy a pensar mal a la mano porque el color indico te llevo súper bien y tú ya nota que no hay feeling con ellos no yo la de seguir esto hermano porque yo soy una persona muy de corazón te lo prometo yo la amistad las quiero de corazón estamos que esto es un negocio que la música vale pero también no me da entender tú me estás diciendo que me quieres como amistad tú ya no te estás llevando a la música con negocio tú me estás diciendo que te eres el mejor está mi niño no sé qué sabes día noche a mañana como que estás pues carretera y manta como dicen por ahí no y no eres que habrá sido porque al mejor al separarte de andrés pues a lo mejor había conversaciones o algo raro que te haya surgido porque ya no está con camino estoy por eso es que a lo mejor yo paranoia no 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 me refiero no existe posibilidad de que tú talla no porque sería zurdo no como yo pero si yo te veo que tú siga andando con ella misma deja de hablar tú me entiendes claro que ha cuadrado una fecha con la otra y mucha casualidad sí 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 total más y bueno a partir de ahí para que tú veas que yo era bueno el primer contrato que firmó de distribución y esos verídicos hermano de guarnet psycho fue por mí por mi nombre porque a mí me entiendes yo estaba ahí ya viviendo eso como fue algo me enteré de que te dieron un adelanto a ti tú compartiste el adelanto algo así o eso no fue así mira te voy a explicar yo ya estaba tú estaba funcionando la movida y guarnet está de distribución pues fuimos para allá pero claro sí que a mí firmó de distribución firmaba psycho me entiende porque iba a ir los dos de la mano claro como si fuera un grupo pero claro era así bro si yo iba a una sesión de estudio con un artista psycho venía también bro que no grabara estaba ahí pero para mí no me molestaba revelé iba a aprender cosas tú me entiendes lo que te digo que yo entonces me ha molestado de verdad que todo lo tiene como como tu hijo musical para así decirlo en plan mariano claro y yo sabía que era bueno que iba a llegar pero yo sabía que le metía que era bueno pero yo me refiero a lo personal a lo personal claro que no íbamos sabe entonces yo puedo tener mis cosas con mis personas pero no significa que yo te vaya a poner en contra esa persona yo no tengo esa verdad hermano en verdad ya entonces tú sientes también como que como lo que estoy entendiendo que tú te has forzado mucho por llevarlo por poner tu nombre por el primer contrato por la gente que ha conocido por tal y de repente ves que lo que tú sientes que se pega y que ya camin aquí no existe algo así no es que se pega eso viene ya de antes cuando yo terminé con andrés él nos exigió un dinero que nosotros tuvimos que dar y de ese dinero salió el proyecto de psycho me entiende porque ahí no había dinero hermano ese dinero salió de mí cabrón me entiendes o sea el inicio de la carrera de psycho salió de ti claro total sugerido por ley hermano sin engañarte y sabe y para una cifra de esos plan de 10.000 15 mil que no se fueron 30.000 euros 30.000 euros y cuando yo me separé con andrés más menos pero porque porque tú tuviste que darle un dinero claro porque si no nos metíamos allá me quería meter en juicio a mí antes después de dos años haberle dado de comer habernos ganado mutuamente él me abrió la puerta de su casa pero yo se la abrir la de mi familia que es diferente me entiende mutuamente hemos empezado a decir hermano estamos viendo que queremos y aparte es cobrada de roba manager después de llevarse un 50% mío 50% de que se lleva de todo de conciertos de música de todo hermano pues creo que él me dijo no lo sé a lo mejor me equivoco creo que me dijo que él cobraba como unos mil euros algo así al menos mentira esos son fantasmas de hermano porque yo no sé ahora que está hablando fantasmas porque eso está libro por contrato yo no tengo que engañarte me entiendes y yo bueno pues si tú me has dado la mano vamos a comer vamos a ganar lo que tú lo que vamos para adelante con todo me entiende pero tú sabes cuando ya se le suba hay gente que el personaje le come a veces yo creo que hay mucha gente que también me ha dicho que que si le va a responder a psycho y sinceramente no sabía por qué y hay uno de ellos a un chavalillo de los que ha escrito porque yo siempre antes de cada entrevista pongo ahí la historia para que la gente comente y me ha puesto uno es que ha enseñado un previo del disco o algo así y en una de las barras le dice que el artista que mejor ha llevado por así decirlo el mejor artista que ha llevado su manager es el mismo y en verdad su manager sólo lleva dos a él y a ti entonces hay mucha gente que me ha puesto pregúntale será responde o qué cojones a pasar eso o por qué ha dicho eso y digo tú tú lo sabías eso es como de como de broma eso va en serio son mis no sé pero yo me levanto hasta mañana y he visto que si los chavales me han hablado de fan y me lo han dicho y luego me metió como una página subió 6 colectiva villa me metió en el vídeo y escucha algo por ahí pero para mí eso atrás son de mariconas son de broma bros me entiendes yo si es quiere si está mal no sentado viejos es lo que te estoy hablando tú ya has visto te contar las cosas como son la realidad hermano entonces yo debe ser alguna vez algo malo pero si ahora yo veo que si me están tirando cosas hermano y yo no me voy a que has callado y yo voy a hacer un tras de verdad no voy a hacer un tras de maricones yo lo voy a meter fuego como me entiende hermano tú te voy a cantar de verdad tú te ves ready para ir al estudio y responderle fue a fuego eso es eso no se pregunta no exacto pero digo a lo mejor tú te lo tomas como que ha sido una cosa que tampoco tiene mucha importancia que no se conviene al cuento pero tú sabes cuando el río suena por qué agua lleva no o algo así dicen y algún artista incluso te ha dicho ya escucha esto que ha dicho el saico o tampoco eso no porque no sé yo es casi que me levantaba lo visto y ya comentando y así me queda tira que me tira hermano verdad me entienden en verdad porque si ahora está fuerte no tiene que hacer eso un desperdicio para no para que quiera hacerlo hermano pasa mucho tiempo no sea desagradecido bro que tú estás ahí por mi cabrón pero no por mí porque tú tienes tu lado pero me refiero yo te puesto ahí hermano y esto salió de mí cabrón de mi dinero de lo que yo facturado que me estás contando hermano que me estás diciendo o sea cómo va a venir a tirar más ahora no puedes tirarme hermano entonces tú sientes que a lo mejor esa línea de respeto claro respeto para mí es todo hermano si tú pierdes respeto yo lo paso donde tú quieras en la música donde quieras más lo que sea hermano entiende pero yo nunca he pensado en decir porque al revés yo siempre yo lo que tenía ha sido con andrés entiende no ha sido consejo a través yo siempre deseado lo mejor pero hoy cuando visto el vídeo no te voy a engañar si me he dicho como que está haciendo te está equivocando me entiende no te equivoques y nosotros equivocas por eso seré su amigo como lo he vivido por ejemplo lo de hecho que la tira ahora psycho a él eso no es tiradera eso es una barra de maricón yo pienso que respeto todo hermano entiende tú gárate lo tuyo a lo tuyo hermano no no tienes que estar para qué hacer y menos para una marica a una barra de verdad sabe de fuerza hermano que tenga peso porque quédame con peso me entiende que a ti te agradecerlo de verdad lo que no haga el zorro el zorro a mí si es el zorro la música era un zorro en la vida entienden pero esa siempre es así el previo a lo mejor puede haber alguna alguna más por ahí no será algo puntual y ya está pero bueno yo creo que en verdad ahora es una situación como tensa porque por ejemplo imagínate ahora festival en verano psycho camin no sé qué y ahora os veis allí ahora mal rollo y buen rollo ya lo que quieran o si o yo siempre de buena o si pero ya lo de buena o sea como me entiendo que te digo no por ejemplo ahora coincidir en un festival y ahora cuál es el rollo buen rollo mal rollo lo que ellos quieran mal ahora si yo veo que tú me estás faltando respeto no me mira la cara no vamos a la casa si él va a ti ahora ahora mismo nos machacamos porque me está faltando respeto y yo no tengo falta a ti tú me entiendes porque a ti a lo mejor también no tienen que hablarme la gente decía que viene hermano a lo tuyo no 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 hagas pollillas pollillas de que guía hermano si habla habla claro y sea valiente hermano si era un hombre pasa una cosa es un hombre para la cara también me entiende porque se dice pronto pero si era un niño era un niño pero si está haciendo cosas de hombres porque era un hombre ya no son niños no sabes lo que te quiero decir entonces si ya está entonces con mi flow también no pero y si te dice como yo lo veo yo estoy aquí poniendo no te rayes que es a lo musical para la música pero me refiero que ha sobrepasado la línea me entiendo que te digo porque hay gente que que tú le tiras a lo musical y van y te busca y te matan que pasa muchas veces en latinoamérica pero a lo mejor digo coño a lo mejor el camino hacia lo musical y a lo mejor la música pero claro tú te refiere también que a lo mejor es raro que te tire y ahora tú lo veis como si no hubiese persona porque realmente se ha pasado no porque con él no ha pasado al revés a este vería si en un caso tal no viéramos que tendría que venir a saludarme y decir brome estoy equivocando yo sé que tú nunca has tenido una conmigo a mala me entienden siempre lo personal mano yo creo que lo ayuda a lo personal no si yo estaba está y tenía sesiones porque venía tú entonces si yo no quiero que tú consigas tus metas y logres tus cosas porque te voy a llevar a los sitios que es que beneficio tenía yo hay móvil y me entiendes yo no tengo beneficio ninguno de que tú tengas porque yo tengo que poner mi nombre para que tú firme un contacto de distribución eso es porque yo voy a malas contigo o porque lo estoy haciendo bien sí 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 tú ponte a pensar y ahora que hay bien a tirar membro a que va a tirar barras de no sé qué viéndolo así que tú has hecho por él algo que no es que ni te pertenece hacer yo lo que te digo hermano lo que te digo es porque está ahí no mentiras y los de los demuestro cuando tú quieras fuera de aquí como quieras te digo muy mira esto esto y tú vas a decir coño entonces te intenta ayudarnos pues lo que lo que sería como sería que os juntase o llevase o reconciliarse y sacase un palo mundial eso estaría huevo también pero ya no pero hay muchas cosas de por medio claro hay que hacer muchas cosas y eso yo creo que porque si me dice a lo primero que la haya hecho cuando está pero a qué viene a hacerlo ahora después de dos años un año me entiendes con ese ego de que hermano luego de que si le debéis mi favor a industria hermano ayuda a todo el mundo tiene que devolverlo no puede ir con ese ego pero esto acaba de empezar es una lucha hermano donde está aquí otro día está en lo alto entiende donde está comiendo basura y otro día está de langostino y en un ya no sabes pero si es la realidad y tienes talento porque ahora tienes que hacer tontería ponte para tu talento para tus cosas hermano lo que pasa es que ahora mismo claro está en el pico de la mirámide claro está ahora muy arriba y a las bendiciones bro si es lo que te digo y seguro que siempre yo lo he querido claro pero es lo que es lo que tú dices tú te sientes mal porque te sientes como apartado pisado o que dices tú tío si estás triunfando está mundial ahora ok sigue tu camino pero claro tú ver que ahora está tirado de repente si yo como bien vivo bien hermano si quiero un traje de 10 mil euros me lo compro mañana ahora cuando quiera entiende entonces yo no estoy sabe yo no voy a dejar de dormir claro que tú que tú vives de puta madre o sea que a ti te va muy bien lo que pasa es que ahora se ha cuadrado todo y ahora está mundial o lo que tú quieras pero que eso no quita que a ti te vaya muy bien claro está pegadísimo cabrón tiene palo por ahí con 100 millones a ti está escuchado por eso te digo que no sé por qué la he hecho si se le han dicho porque yo creo que hasta realmente de él no sale porque sabe lo que yo lo he hecho con él lo conoce muy bien a lo mejor a él puede ser que le hayan dicho mete eso por ahí en el día siempre mantenía ese respeto porque yo siempre he notado hermano que hayamos tenido rifirrafes como todo hermano todas las personas que están día a día tienen rifirrafes y tienen una pareja si te pelas con tu hermano no te va a pegar con un tío de la calle que me estás contando amor y hermano entiendes pero él sabe que yo en el fondo lo he hecho bien con él y se está equivocando y si no el tiempo me dará la razón me entiendes o si me pongo para el estudio y hago un trato de verdad yo lo sé hacer de verdad con raza me entiendes y ahora mismo que o sea y ahora mismo puede estar a punto de tirarle o sea como te toquen los huevos un poco le entra para el estudio no como me levanten para no ya puede ser que sí o sea tú mañana te puedes levantar y medio rayado que dice tú que yo escúchame que le voy a responder claro si me da la paranoia porque no esto es como cómo va como con cuyo y tempo cuando se empezaron a tirar yo que sé yo lo veo lo veo bien además que cada uno tiene que hacer lo que siente saber o sea que al fin y al cabo yo si creo que en el momento es necesario y lo siento así lo haré si creo que no no que también dice tú que yo que penillas llegó lo bien que se llegaban que empezaron los dos juntos que tú le ayudaste al principio que la hora se ha pegado que los dos hoy de granada y porque hay que hay que llegar a eso pero ese hermano y así como se está dando no no sé también tú sabes yo soy yo no sé yo no sé yo no sé ni dónde estoy estamos dando vueltas y está como granada que al cuento de que no lo entiendo porque tampoco no pero que si es lo que quiere que vamos para delante de una pero a lo que quiera de verdad hermano a lo que quiera de verdad que significa que de verdad sobran palabras no toca decir mucho ahí entra el paquete el paquete completo un entendedor pocas palabras exacto exacto es lo que te digo que está feo en verdad que se lo piense bro está tiempo de pero que si no que vamos para adelante a mí me da igual yo vengo de cero yo no pierdo nada hermano porque tú me entiendas viendo la calidad con el monte los extintores yo contigo no pero lo que te digo yo contigo no discúlula hace que lo haga de verdad camisa eso a mí no me vale hermano te refiere de barras rapea y vamos a la verdad claro claro ya no se puede decir hombre más claro ya es caer en la casa yo lo que no quiero tú sabes porque si me lo llevo personal entonces hay un problema que podemos evitarlo o sea porque la persona estaría feo vamos a la música y vamos a hacerlo así porque vivimos de ellos y la música también es eso no el trap viene de la calle de abajo no de la gente que está pues vamos a hacerlo así y por otro vídeo es el trap no me refiero el tirarle desde la calle la música caro urbana hay una manera de lo vivido yo pienso que la música en general pero es lo que si tú te sale no sé lo que sea pero hay música pero que viene de abajo me entiende la música que se ha creado así para yo por ejemplo para mientras muchas de superación siquiera vacilar a la vacila para mí eso el tramo entiende entonces si vamos a un trabajo hacerlo de verdad claro si no se ha hecho lo hacemos y hablando de esto ya dándole un toque más de risa imagínate que iba y te lleva para ir a la velada a a zurrarte vale tú que prefieres ir a la velada contra la mano de oro o contra psycho si tuvieses que te dicen camin el 1 de enero imagínate dentro de medio año prepárate apúntate a gimnasio apuntate a goceo y todo el rollo que la voy a la velada a quien elegiría antes a los dos de la misma noche hermano en serio dos pájaros de un tiro ya se ponga o sea y armada ya también jugó a juana entiende este es el pongo yo no creo que podamos ya lo que quieras pero si es como han dicho que le mete pero no meterles tener raza hermano son más todavía no eso para mí sí y yo mira no soy pelea porque yo la vida te lo prometo porque siempre caigo bien respeto a todo el mundo voy con el respeto por delante siempre quien me conoce lo sabe no soy increíble no voy de nada a revelar que pueda ayudar lo voy a ayudar pero bueno si hay que meterle zarceo se le mete zarceo ya te he dicho que lo que quiera sin cámara con cámara claro para que es un hombre eso sí es verdad no se lo puedo olvidar hermano sabes que lo primero ante todo son los valores y el respeto si eso se te olvida está equivocado ya me entiende y una de las cosas que también me ha llamado mucha atención que olex que es el cámara de él que yo me he ido bien con él y todo el rollo que uno de los primeros vídeos que grabó fue a ti no si el primero o sea el primer vídeo que grabó yo no sé si el primero pero de un artista que es así fuerte tal el primero fue y a raíz de ahí eso me impresiona mucho porque lo estábamos hablando y digo coño pues en verdad el olex se ha pegado también está fuerte está fuerte es un duro está al nivel de moglija no es tan solo día el olex está súper fuerte y yo me alegro por él porque los dos al fin y al cabo nos dedicamos a lo mismo y compartimos y él es un máquina cada uno en su en su sector pero que me ha llamado la atención de que de que fuese tú el que y cómo fue eso o sea que lo viste haciendo el vídeo te gustó ya está así fue hermano contactaron con él pensé más grabado de una bestia y es lo que te digo cuando tú eres agradecido se nota me entiendes yo si te pido lo necesito hacer total día está tú tienes que ser agradecido porque sea que yo te ayuda de corazón tú me tienes que citarle hermano estoy ahí ya si me viene está yo cuando ya hace eso ya con larga está chau buen camino hermano bendiciones te deseo lo mejor del mundo pero porque yo ante todo soy agradecido bro y la gente que me ha visto crecer como vos hoy me puedo equivocar tengo 23 años pero cualquier persona se equivoca pero saben que yo soy agradecido de corazón me entiende que no te has sentido como un poco vacío en el sentido de decir tío se me ha ido el olex se me ha ido el psycho se me ha ido el mal como que gran parte de lo que era tu equipo se fue no normal porque eso te depara la vida porque yo me voy a tener que sentir de que si yo sé lo que soy entiende yo tengo hermano a la gente le llegó la gente paga por verme entonces porque yo voy a tener que sentir yo no cambiaba nadie me entiende al revés yo sigo siendo estando con los mismos de siempre sea lo que te quiero decir molly yo no tengo que por decirte ella venía a mí yo no había yo yo no había nadie ni ellos detrás de nadie continuas tus caminos claro yo siempre he estado solo buscándome la vida y voy a seguir solo toda la vida hermano no todos los miedos de siempre pero la música tienes que yo que también a lo mejor un fallo mío que lo primero me lo llevaba como persona y no es que no todo el mundo sabe como que te molestaban las cosas más de la cuenta como que yo soy una persona así que me dio a lo personal y creo una amistad un vínculo al principio estaba mutada sabe que hay gente más mala en la música o en la calle en la música hermano porque lo de la música llevan careta sí sí yo no noto así el que si reyes me dijo lo mismo me dijo en la música y más más mierda que la calle city en una apuntada porque la música mira que es bonita es bonita pero eso que hay hermano eso no sé pero también como todos los negocios cuando se trata de un negocio tienes que apretarle porque aquí vale un día y mañana ya y tú lo has notado a lo mejor que cuando sacas un palo fuerte está todo el mundo contigo que es todo el mundo amigo tuyo cuando pasa un pelín de modilla la gente ya había gente hermano que se ha reído de mí yo de mi sitio cuando empecé que se ha reído de mí me entiendo cuando empecé y hoy por hoy me han venido a pedir favor y se lo he hecho no me ha importado pero sé que tú en su día te has reído hermano me entiendes más mira por eso las paga con una moneda fuerte en plan de se ha tenido que traer a sus palabras sí porque el tiempo hermano que impone a cada uno en su lugar pero es como todo eso yo creo que es la verdad como un templo quién es el artista con el que mejor te llevas de toda la escena ahora mismo con juan me llevo bien con el 10 y relleno con abecia con jota abecia un chavalito ahí que es duro también tenemos hace poco sacamos un tema yo que la nada con lenis con michael de la calle me llevo durísimo yo con michael de la calle me llevo un que también hace poco estuve con el telerife y es un duro por mi madre es de los artistas más talentosos de españa como cante y como rapea el hijo de puta durísimo el tío tiene a tu país gente también bro aaron todo lo que le rodea por ahí son calidad te lo prometo sí 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 sin duda seguimos por aquí ya me estoy poniendo aquí en modo submarino activando por aquí atrás están dicho dos o tres frases pero han dicho que había que decir no hay que hablar mucho tampoco norma no 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 estás dicho hay dos o tres barras soltado a tres barras tú lo vamos a llevar a la batería de los gallos también sino si no fuera de la música en que crees tú que te vería trabajando tío no sé he hecho de todo trabajo en el campo de camarero me busca la vida como todo en el campo que lo que sí de todos allí está el chirimoy yo los los mangos recorregaba de todo el mal hecho de todo lo que entonces tú ahora que sabes lo que es trabajar todo el día para ganador duro valorará mucho el poder ganar tanto dinero llega un momento vano que por por mi ambición no como que dije coño que estoy haciendo entiendes se ha agradecido que antes yo tenía una zapatilla para trabajar para jugar fútbol para irme de fiesta y ahora miro mi armario y puedo tener 300 zapatillas que son material no vale te das cuenta que lo material material y tú eres más feliz ahora que antes ahora que tiene dinero no esa pregunta no sabría qué decirte en serio por la presión puede ser la presión de toda cuenta no porque al final sí es importante estar feliz y de estudio ahora que tienes dinero tienes éxito viaja sea a mí lo que más me llena son los conciertos que la gente hay gente que llora como tal como cosa que le llega a mi música y ese es mi mensaje que le lleve para que ellos puedan superarse también pero ni tuvimos a la emoción pero a veces y si no dejo de ser un chaval porque yo no puedo hacer esto esto estoy me va a mirar de otra manera si yo soy como cualquier chaval me entiende porque tú no estás ahora que por el primer de tus aves por la noche lo que están todos los chavalas ahí no claro unos terminarán bien otros más pero es como todo pero no dejo de ser pero bueno eso significa que tu música está triunfando y la gente te conozca por ello claro ahora sí pero es que eso lleva también eso me entiendes de no es todo bueno tiene que tener sus cosas malas si no pues si alguien se pasa que está en seguridad le pega un bocado rápido la leyenda es una leyenda de leyenda de granada digo como que hace seis años no había nada y ahora la índigo es de la fuente el maca tú psycho yo qué sé cuánta gente ha salido ha salido una escena de repente no había nadie pero como que el de la fuente pero también hay pro fernando costa también la tierra los artistas en flamenco hermano creo que ahí es que ahí es talento está total mirador para nuestra amiga y te salen letras hola claro así y mira que yo no soy de gran agranaza yo soy de un pueblo de muñeca claro aquí las playas mi madre verán era y mi madre del pueblo de eche más arriba para que si yo lo sé yo lo sé yo lo sé mi madre verán era mi madre de granada también de montefrío de un pueblo que está y mi padre de los hijares pero todos y todas mis familias de granada pero yo y eso y siempre me ha dicho en adresos que veraneaba en el muñeca la gente de granada de madrid está mucha gente lo conoce por eso la fiesta allí de famos y yo no lo cambiaría por no y tú siempre así como tanta mezcla con con mucha gente que hace el flamenco y tal no porque tu música viene un poco arreglado a pese me acuerdo bien un grupo que era mi vecino torre a más de un mismo árbol y hacían rumba que era flamenco está yo siempre lo escuchaba a ellos y ya una vez que me metí para el estudio y vi que mi sentimiento me podía vaciar delante de un micro malo eso el desahogo ese que siente no lo siente con el mundo la verdad a ti te gusta ver youtube hay algún youtuber o algo que te guste sí que ves por ahí veo cosillas te veo a ti de vez en cuando va a seriano de sicario veo cosas como una entrevista que si yo tenía la gente la le saco bien ahí el sarceo a ti te gusta mucho el sarceo sabes lo que hay pues que yo voy para y nada mejor a mí me gusta rollo los youtubers los chavales estos que se van a países super rando van a los sitios más feos de esos países pero ese clave no es clave no es el otro es aquí con la madera como se llama el si no está este que se va a la tribu hasta a mí me gusta esa cultura que a lo mejor yo no iría pero bueno la conozco sabe y la batalla de los gallos alguna vez todo por verla y la batalla ya el quinto escalón pero eso era el quinto escalón pero en su momento era el trueno el clan estante eco también estaba por que al final terminó haciendo el tema con ese yo tengo un tema con esto que yo creo que su palo también con apego un tema de insumida yo creo que hay colise y se hay que lo conozco que también le hice hace cuatro años por lo menos que no tenía ni música era recién salió de las batallas y en que había había mucho pero es que había demasiado más que tenían pila de talentos y rey no liquida o yo no más por barra siempre me llevo como más el flow más que la barra cita el flow nunca te ha gustado clan el clan es de tu rollo yo creo el clan se te acuerda de clan uno que rapeaba y que hay un par de clan no canes otro cano es uno de españa ha visto si se han era así como más mayor 7 y como muy de barrio que en esa época no tenía no tenía dientes y claro era durísimo ese era de los más fuerte ahí estamos super activadito estamos llegando al final y un rato hablando no estamos aquí que un palicaso como dicen en grana vaya palicas ha soltado muchas cosas que ya te he dicho antes que me quita el sueño porque vivo bien tranquilo y vive donde siempre no porque mi novia vive en granada pero yo estoy todos los días de 7 días a la semana a 5 estoy allí si vosotros soy de granada no hasta allí de donde de un pueblo al lado de motriz también que yo he hecho un par de vídeos y está y así es de granada una heladería que se llama al bar el fútbol café fútbol fútbol me comí allí los helados de leche de merengua de churros o fútbol no veo como no veo de la de turrón allí alguna vez aquí hay en ser nevado que no suele sacarle parte de yo voy a hacer música y muy serio voy a hacer de bohemio no de bohemio si los míos no es la nieve ni yo fui yo vi la primera que monte un avión fue hace dos años un año y pico y la nieve verla hace dos años también no es que yo soy de la playa de la costa te gusta más la playa si me tira más y el avión que él ha cogido el gustillo o te raya algo pero me pongo así como raro no sé se me corta y nunca he ido a latinoamérica no no una vez iba ahí pero me quedé en aeropuerto me di la vuelta porque porque me asusté tanta hora venga ya en serio donde iba a ir con el andrés iba para y vamos a ser pero fíjate tú para colombia me iba a perder la navidad con mi madre pero íbamos a hacer realización esta tierra llegamos a colombia medellín íbamos de málaga a portugal media hora de portugal no íbamos a canadá escúchame pero es que allí en toronto creo que no en toronto necesitaba un papel por la embajada 48 horas antes está no podemos olvidar una película de allí no íbamos a méxico eran 32 horas en total dicho yo a chuparla hermano yo me iba a mi casa con mi madre mi familia pero tú te dices tú pero eso lo decidiste allí en el avión claro porque llamé mi colega le dije pero de esto antes que lo me trae a colombia porque la tía me dijo no sé cuántos miles está y digo y yo que voy a ir a tres estados diferentes para llegar a colombia porque en toronto tenemos que esperar 8 horas en portugal todo en méxico 4 digo ya iré cuando dios quiera me entiendes yo me iba a la noche buena a mi casa yo iba más allí sin casa y sin nada para dormir a la locura te gustaría hacer una sesión con con bicera y estaría duro si se da hermano porque no volaría imagínate los rasgos que yo tengo que hago un track andaluz nacional español que es loco y lo ponen a sonar y cerrar de nuevo que me cerraria pegó un bajoncito tiene sesiones duras no es lo suyo el número uno pero como que ya pero si pero que todo tiene ese proceso en la vida diríamos pero ahora cogerá el norte y pegará un bismazo otra vez para arriba ahora cogerá yo que sé por malo y yo que sé a la vip y pan mismo hermano te lo coge y te hace a rosa lópez de granada por ejemplo te imaginas a rosa lópez con con viserrano a ver a la que puede formar allí pero ahí ponerse y irse flow quinto escalón y que haga y se vaya por los sitios por los barrios hasta no sé qué por las zonas más está donde y coja los chavales meterlo ahí en sesiones eso es lo que ahora que es conocido eso es lo que me haría sabes que lo que a mí no me gusta que dice tú que yo pasa con la sesión con raro alejandro hermano si raro alejandro lo conocía el mundo entero lo guapo cuando coge al villano este y por eso también empezó a molar no porque no eran tan 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 no te cogía gente te cogía gente rara y hacía un palo mundial con gente rara estamos pero por ejemplo cuando sale ya con ya con raro tiene gracia con anuel que las que dice tú que yo pero si esto parece el tema que no quería grabar nueva su disco sí 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 como como fue el día que tú dijiste voy a tatuar me la cara es que sale cojones hay que echarle pero no sé yo siempre he dicho que voy a vivir de esto y voy a por esto ya está bien hoy en día tampoco está tan mal mirado no 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 pero que hay que echarle cojones así yo dije que a mí aquí cuando yo me levante de menos todos los días entiendes tú eres esto cabrón tienes que estar ahí y estuve un tiempo despegado pero ahora pues nada estamos aquí todo el mundo el otro activo también no yo lo dile tú mando un saludo a otra barra suelta barra un saludo para todos los de granada y todo el mundo entero suelta barra suelta barra lo merezca para que no no eso no visita pocholo más fuego claro más fuegos fuego 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 que el fuego está lanzado ahí es una respuesta no dile algo de corazón danos el título danos el título del título de la entrevista del hecho porque todo lo que ha hablado mi compadre es la pura realidad y la verdad y que es un hombre por derecho no porque tenga más ni menos es una persona humilde y como amigo y como tú yo la aprecio mucho a mi lobre eso bonito la gente entiende eso es bonito es que no hay que decir no hay que tirarle a nadie para esa agradección la vida pero claro con los que tú creas no tienes que ser ni más ni menos que nadie porque tenga o no tenga tienes que mirar a todas las personas igual no porque tengas más mirarla por encima del hombre sí sí ya está ahí se está soltando le vamos a hacer ahora un ticto se espira cosas para que también que lo vea la gente porque es una leyenda tiene tiene su gracia hermano ya está el dieguito ahí el sega porque no está entiende él se puede pegar en ticto y se va a crear un personaje y se va a y pirar yo creo que no se tiene que crear él siendo el mismo no siendo su él claro pues yo no oye como ve grabado a él hablando con la china que nos ha atendido y eso es lo que me refiero pero es que a los mejores momentos no no está en la que esas cosas no hay cámara es verdad en país hubiese ido viral una cosa para ir terminando como fue que me acabo de acordar me metí en tus redes y vi como que tú hace dos años hiciste un challenge y para poder hacer un remix o algo contigo una canción contigo un tema y te elegiste a tres o cuatro y uno de los que le hiciera que veo pero tenía dos mil seguidores por ahí en serio bueno eso puede ser normal pero cómo fue eso o sea que veo te envió el vídeo no era nadie en ese momento como fue yo acabado de salir en orígenes y yo es lo que te explicaba un poco en cada disco que hago siempre meto a los chavales que no lo conozca a nadie para darle la oportunidad no te estoy diciendo que te voy a ser famoso o que va a vivir de esto pero te voy a dar un poco más ahí estamos entonces siempre porque a mí no me han hecho y me hubiera gustado que me lo hubieran hecho me entiende le vas a ahorrar un par de años ahí está si se puede claro ojalá hermano todo el que pueda comer de esto ole sus huevos y uno de los que envió ahí era que ver y fuerte quedaron finalistas 31 fue juanjo que saqué capos pero yo dije para no escoger a uno digo voy a escoger a tres mira lo que voy a hacer este va para mi disco porque la temática más así como me mientras en el disco al segundo voy a ser remit de la canción con que me hace una canción de cero tú colaborando con gente que no conocía de nada claro y nada con que deseo una sesión está los signos yo no conozco a nadie que haya colaborado para un disco con gente que no va con un sorteo yo lo hice así yo creo que si el primero en hacerlo yo nunca visto a nadie haces y a la hora de meter fans en los directos a ser compartir eso yo lo hice a tope cuarentena para que también tener acercamiento me gusta eso tener acercamiento con los fans y nada lo hicimos y quiere decir que se puso contento cuando lo contrataste cargó luego quedamos hicimos una sesión y se quedó ahí luego es como que hizo más amistad con con este don andrés y como que dejó ahí de eso yo tampoco nos vemos nos saludamos de puta madre y haces duro bendiciones llegaste a sacar el tema con él no luego le envié un tema y ya y había sacado que yo la noche creo y luego está y me descubrió duro está no sé qué le voy a meter pero ahora no tengo mucho tiempo déjame y creo que le enseñó el tema un peluquero que a mí me pelaba de ahí y como que se quedó ahí y una vez le respondí una historia ya como de la noche a mañana no me contestó y dije bueno pues tendrá su no sé se ha puesto aunque como que pero te sigue siguiendo y yo creo que sí no sé lo vamos a mirar ahora o sea vamos a verlo en vivo y en directo vamos a verlo en vivo y en directo a ver si te ha dado un follow el verdadero un follow o no te sigue no vale parte sigue pero bueno yo empecé a hablar con él yo te voy a decir que no te engaño estos son los mensajes ya tirando de mensaje y todo ya se hace pila bro 2021 fue más menos y nada como que no sé por qué no entiendo pero bueno tú sabes cada uno va no es libre de pero esto es a mí a mí que veo lo conocí persona me cae muy bien pero vamos un paréntesis a todo eso de que nos cae bien esto es el band mogli hay que ponerse picante él cuando tú hiciste el challenge que no lo conocía nadie él compitió en el challenge para poder colaborar contigo y él hablaba contigo y todo el rollo él se pegó y ya no habla contigo si realmente ha sido así no te voy a engañar aquí a lo picante ya hombre la realidad si lo mira así eso yo sé que la realidad es otra pero la realidad esa persona para que como conmigo no tenga mucha relación tú crees si se la lleva a eso para que la persona que me hablaban también pero para que la gente cercana no quiero decir nombres ni nada te prometo por la gente cercana me ha dicho hermano mando o esto esto entienda sí hermano entonces hay datos hay datos juntos claro yo porque te voy a engañar estamos quedando un vueltazo pero digo que yo pensaba que era más como un punto de vista tuyo pero si a dices tú que ya te han dicho que yo lo conozco a ellos con calidad hermano me entiendes que veo con mí y qué raro que cuando ha pasado pero tanto como mucho de la noche a la mañana pero bueno tendrá sus razones y sus maneras de creer a quien quieran creer yo tampoco soy dueño de nadie no 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 está claro está claro tipo me da mucha curiosidad ver cómo cómo contactaste con quevedo bueno él contigo antes de pegarse como el psycho estuvo alrededor tuya antes de pegarse como todo esto digo tío al final está todo y en medio de todo el mundo no no sólo de ellos que como vea mi rollo estoy ahí en la playa pero cada casualidad de que es la casualidad de la vida hermano yo sí he visto su crecimiento desde cerca y soy un chaval también yo tuve la suerte de pegar un poco antes hoy yo veo como que son diferentes etapas ahora los que salen así ya no pasa ni por la jungla de la discoteca hermano ya el que sale a un festival de no sé cuántas mil personas pero argentina donde mire tú fíjate el que antes pegaba para esta tasa sabe que yo la época mía que está salió cada nota discoteca pum 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 y ahora lo que salen más flechado hermano no miran para me entienden no 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 tienen la cultura de ir a discoteca fea y así tío cuando entiende que está todo a tú pues yo te digo yo que siento españa menos galicia creo que no está tan vivo pero tanto españa me he encontrado con una cosa hermano que si te lo cuento tabú sí o qué te quedamos una idea como una que cuenta una una cosilla así que te recuerda cuál eso fue un chavalito en una discoteca que venía a todos los conciertos míos así de cerca de allí en una ya está en un camerino se fue una anécdota pero fue mala y por venir a verme ya está lo apuñalaron pero serio que fue una putada pero sabe que bendiciones con duro y nada cosas random me han pasado ya yo llevo un festival y una venda como que una venta no sé que era como medio hippie pero allí que tal que cual decía yo me estoy metiendo aquí hermano eso da miedo eso da mierda mucho miedo yo que sé pero es que así era miedo que si locura hermano locura que si te digo no hay en un sitio y otro fumado ya eso era una no se veía la una humareda y el camerino en cocina hermano en una cocina y tú y no veas y tú allí él tú sabes los riders que pide cada uno tú sueles pedir algo que te guste mucho que diga tú a mí poder un kinder bueno ponme un sabe te digo porque tú puedes pedir que tú quieras no claro ya que hay alguna paranoia que tú pidas que yo pida no sé no pido una general así ahora el tabaco porque fumo mucho y para ahora no lo hemos metido ahora lo haremos a partir de ahora los promotores ya saben que un cartoncito no puede faltar y da cositas pero no para mí verdad para esta gente frutita por ejemplo a preguntar pues yo lo que a ti que lo que no te puede faltar con un camerino el resto de igual no tampoco no tan tan igual claro que antes de subirte al escenario comerte dos cositas que te gusten de la potencia si vas con hambre por todo lo que pillemos ahí está el sitio que no nos da tiempo ni a cenar llegan más allá o sándwich no sé ni bueno algo porque muchos sitios pasa que me voy a sitios malos para comer yo quiero que me intente yo la comida me encanta no es que estoy curtido hay que aprovechar nunca sabes cuando estamos aquí llegando que quiere decir que dentro de unos minutos que tienes que subir al escenario porque van a actuar pero ya hemos llegado aquí y no estamos despidiendo ya voy aquí como una hora si hemos hablado en sal y caso fuerte nos hemos pasado rápido a la gente le encanta porque te va a conocer mucho más también saben ya realmente aquí me van a conocer van a conocer una realidad que están ocultando por ahí para ellos saben como yo soy que soy agradecido que soy de corazón y no tengo que hablar tonterías ni yo tengo lo que tengo y estoy bien pues tiempo muchísimas gracias porque eres justo lo que a mí me gusta traer al coche porque no hay una conversación normal sino que te gusta a ti suelta tus barras también y al final eso lo que hace es activar a la gente que la gente le gusta el rollito tío claro sabe le gusta el ruido que la zarcea la movida es que si no es un aburrimiento no tío está todo río estamos pagados siempre siempre vamos a tirarle a alguien vamos a inventarnos algo ponernos el título vamos a tirarle nada pero que chicos que un saludito muy grande a todos despídete por favor nada un saludo a los que me escucha a los que me quieren a los que están ahí mil por mí conmigo viene mucha música y nada gracias a ti molly por la habitación durísima y que tenía ganas ya de venir al bar más por aquí sabes qué pasa mira te voy a decir la verdad me han dicho esta mañana que ibas a venir hoy por aquí ha surgido todo hoy pero si es verdad que llevo un par de semanas viéndote las historias de mi instagram como que le dan la ya a las cosas del del bar mogli y guste yo creo que el camino está activo con el bar y está el camino super activo vuelva digo esto va a ver que traerlo y cuando me han dicho que estaba aquí ya y a cuadra también con que tú sabes con que justo han tirado hoy con esas cositas ya ha sido hoy para eso mil bendiciones que de tiempo al tiempo que el tiempo decida cada uno pone tu sabes tiempo pone cada uno y nada un saludo despide despide esto como viene que despedir esta entrevista ocho lo habla zumba señores que se ha gustado con la música para otro lado y eso es lo que hay verificado que todo el mundo oye los gallos la mano de oro viste